Y no bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los galletes, juntamos los pellitos Y juntamos el ombligo, moviéndose se siente de los ritmos Bailamos y se siente divertido Bailamos gallete con gallete, juntamos pellito con pellito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta, gusta, todo lo seguimos Y qué tal si juntamos todo lo demás Y qué tal si juntamos todo lo demás Aquello con aquello, lo de ellos con lo de ellos Con lo tuyo, con lo mío, con ritmo nos movemos Con la soltera La parabolica, la parabolica Y cómo le gusta El palo de la parabolica Abran canto señores, porque tengo que necesitar Morena, ¿cómo está tu gusto? Estamos en Cucurandia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y pobrecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta Te digo esto, Cucu Bonito, Cucu Redondito y pobrecito Responsable está tu Cucu ¡Cucu, Cucu, Cucu, Cucu ¡Cucu, Cucu, Cucu, Cucu! No te voy a andar con mi cucu Porque te doy una facetada Oh, faceta se me pone colorada Colorada ¿Cucu, Cucu, 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 Cucu? ¡Cucu, Cucu, Cucu! ¡Cucu! Pican, pican los costitos Pican contra disimulo Unos pican en la cara Y otros vibran en el Cuando fui a la corba Me dijeron cuerpo a tierra, como no existe caso Me mandaron a la mierda la mitad porque el tiempo Todo el profesor tirudo, cada vez que se agachaba Le tocaba todo en culpa de un malentendido A la prima de Segunda, que tenía siete novios Le trataban de una La prima de Segunda, que tenía siete novios 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 La prima de Segunda, que tenía siete novios